Oscar, bueno, ¿qué sensaciones de enfrentar a Nicaragua? Ya en el 2014 lo has tenido en la UNCAF, allá en Estados Unidos, en Washington, ¿cómo que fue? Y ahora volverlo, o sea, es un momento, vamos, de enfrentar a tu país de origen. Sí, es bastante bonito, porque bueno, también tengo amigos ahí que desde hace tiempo ya hablábamos y esas cosas, y siempre es bonito enfrentarse contra ellos, también porque mi familia estaba feliz de ver este partido, porque estaban viéndolo, y eso a mí me llena de mucha visión. Correcto, bueno, igual que los colegas, o sea, eran 60-40 prácticamente en el Estadio Nacional, ¿te sorprendió? Sí, sí, la verdad que no me imaginaba que iban a venir tantos, y bueno, yo creo que ellos, como le decía a su colega, yo creo que ellos se lo han ganado, que la gente los apoye, ojalá que sigan apoyándolos, porque bueno, ellos son el futuro de Nicaragua, y bueno, ojalá que la gente le reconozca todo ese gran esfuerzo que ellos han venido haciendo. Hoy se impuso la efectividad y la experiencia de Costa Rica, pero el equipo de Nicaragua ha evolucionado mucho. Sí, nosotros sabíamos de que no iba a ser un partido fácil, toda la semana estuvimos viendo videos de ellos, de cómo podían jugar, y yo creo que, bueno, que la mentalidad de nosotros era esa, salir a un partido que si no salíamos, como decimos nosotros, enchufados, pues iba a costar más, y bueno, al final se nos dio la victoria, y yo creo que nos vamos muy contentos por eso. Oscar, tomaste la decisión en un momento de jugar para Costa Rica, pero en un momento sentiste ganas de jugar con Nicaragua, o sea, ¿qué fue ese momento, esa decisión que vos tomaste, lo meditaste mucho? Bueno, no, porque cuando yo empecé a jugar, nunca tuve ninguna llamada, ninguna opción de ir a Nicaragua, yo empecé aquí en Zapriza, y ya cuando me llamaron a la Sub-20 de Costa Rica, ya jugué, y ya a partir de ahí, por haber jugado un partido oficial con Costa Rica, ya no podía jugar con ninguna selección más, y bueno, como le digo, en su momento no hubo ningún acercamiento, nadie me empezó nada, y como yo estaba aquí residiendo, y se me dio la oportunidad, obviamente, no la iba a desaprovechar. ¿Y las oportunidades llegaron? ¿Jugar Copas del Mundo, jugar eliminatorias, anotar en Copas del Mundo, jugar en el extranjero, o sea, ser un jugador cotizado? Sí, yo creo que, o sea, todo eso que pasó antes, al final me ayudaron a hacer lo que hoy soy, a jugar donde hoy juego, o lo que he jugado, yo creo que en su momento, si tal vez hubiera cambiado, pues tal vez no hubiera logrado todo esto, así es la vida, a veces le toca a uno, solo Dios sabe que es lo que tiene para uno, y uno lo que tiene que hacer es trabajar al máximo, forzarse, y tratar de alcanzar cada sonido. Vendrán muchos enfrentamientos contra Nicaragua en eliminatorias, pero obviamente Oscar no olvida las raíces, o sea, de dónde venís y todo eso, o sea, y tanto Costa Rica como Nicaragua te lo reconocen. Sí, yo obviamente nunca voy a olvidar dónde nací, tengo toda mi familia allá, tengo mi casa allá, cada vez que tengo vacaciones me voy para allá, porque amo mi familia, porque tengo eso, creo que tengo una familia unida, que al final siempre están pendiendo de mí, siempre donde quiera que vaya a jugar están apoyándome, viendo los partidos, y al final eso es lo más bonito, yo creo que uno cuando tiene a la familia detrás apoyándolo, es cuando le queda esa sensación de felicidad. Ahora luchar por una Copa de Oro que Costa Rica nunca ha ganado, es otro meta en tu carrera. Bueno, sí, no hemos ganado, pero nosotros tenemos la mentalidad de ir partido a partido, ya después iremos viendo por cómo me vayan pasando los partidos, qué va a pasar, pero por ahora, como le digo, enfocados en cada partido. ¿Qué va a pasar con Oscar después de la Copa de Oro? ¿Has pensado un poco en eso? No, 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 ahora estoy concentrado en la selección y nada más aquí tratar de hacerlo bien, y bueno, de que la selección le vaya bien. ¿Terminaste contrato ya con Español? Sí, terminé contrato con ellos, ahora estamos viendo, pero... ¿Alguna opción ahí que se pueda levantar? No, todavía no sé nada, el que sabe eso es mi representante y nosotros a seguir adelante. Bueno, éxitos. Está bien.